¡Suscríbete al canal! La atención que recibí por mi apariencia comenzó cuando era un bebé. La gente le decía a mi mamá, ¡Oh, tienes un bebé tan hermoso! Deberías inscribirla en concursos. Bastante normal, ¿verdad? Quiero decir, la gente adora a los bebés. Pero continuó cuando yo era una niña pequeña. Una agente de modelo se acercó a mi madre en un restaurante cuando yo tenía tres años para ver si ella podía contratarme. Mi madre dijo que no, que yo era demasiado joven, pensó. Pero la atención que recibía no cesó a medida que crecía y finalmente mi madre empezó a preguntarme si consideraría una carrera como modelo o actriz. En aquel momento estaba empezando a sentirme realmente cohibida. Las personas hablaban sobre mi aspecto a menudo. Ni siquiera había llegado a la pubertad y ya me estaban piropeando por la calle. Me encantaban las matemáticas y la ciencia, pero nadie parecía importarle que fuera buena en esas cosas. La mayoría de los adultos con los que me relacionaba comentaban cómo estaría dando calabazas a los chicos o cómo no tendría problemas para encontrar un marido. Cuando tenía 13 años, comencé un canal de YouTube dedicado a la robótica, una de mis pasiones. Pero en la sección de comentarios, la gente dejaba comentarios como estás muy buena o qué pena que no tengas edad legal. Cosas que me hicieron sentir muy incómoda. Comencé a usar ropa holgada para ocultar las curvas que estaba desarrollando. Mantuve mis libros de texto sobre mi pecho en los pasillos de la escuela. Comencé a sentirme tan ansiosa por saber cuándo vendría el próximo comentario no deseado que pasaría los descansos entre clases en el baño vomitando. Comencé a llegar tarde a clase para no tener que caminar por los pasillos cuando había una multitud. ¿Y el otro problema con ser demasiado bonita? A la gente no le gustas. Otras chicas piensan que solo piensas en ti misma. Y los chicos solo te quieren para chulear con sus amigos sobre cómo ligaron contigo. La gente tampoco piensa que eres inteligente. Fue el blanco de muchas bromas de rubias tontas a pesar de que era una gran estudiante. Una vez, mi madre me dijo que era tan bonita que no tenía que preocuparme por ir a la universidad. Sería capaz de atrapar un médico o un abogado y él me cuidaría. Eso duele más que nada. Entre mi autoconciencia y la forma en que mis compañeros de clase me molestaban, no tenía amigos íntimos. Y como la gente no tomó en serio mis aspiraciones, comencé a dudar de mi propia capacidad para tener una carrera en robótica como quería. Así que decidí que si así era como el mundo estaba determinado a verme, solo como un objeto, eso es lo que yo sería. Cambié mi ropa holgada por tops de corte bajo. Comencé a usar pintalabios y coqueteaba con los chicos que me prestaban atención, incluso si sabía que tenían novias. No me importaba a nadie. Cotilleaba sobre las otras chicas que sabía que habían estado cotilleando sobre mí durante años. Dejé de intentarlo en mis clases. Un par de profesores se dieron cuenta, pero los esquivé cuando intentaron hablar conmigo. No estaba segura de si esto me hacía feliz, pero seguí haciéndolo, tal vez porque estaba tratando de demostrar mi verdadero yo a los demás. No me detuve. Para la fiesta del instituto usé el vestido más sexy que pude encontrar. Un vigilante me dijo que había violado el código de vestimenta y me entregó un suéter para cubrirme. Todos me miraron y me di cuenta de que estaban en shock, tal vez por dos razones principales. Uno, esto no se parece a mí porque ese no es mi estilo. Y segundo, bueno, porque estaba muy atractiva. Sin embargo, resurgieron las punzadas de mi vieja autoconciencia. Entonces, un chico pasó y me pellizcó la espalda. Eso fue el colmo. No podía soportarlo más. Comencé a llorar incontrolablemente. La gente comenzó a mirarme y algunos de ellos riéndose y susurrando unos a otros. ¿Qué estáis mirando? Les grité. ¡No me miréis más! No podía soportarlo más. Me sentí muy dolida y confundida y sola. Salí del baile y fui a mi coche. Me temblaban tanto las manos que tuve suerte de haber llegado a casa en una sola pieza. Me encerré en mi habitación y me negué a salir. No quería volver a la escuela después de la escena que monté. El lunes tuve que ir a la escuela como pidió mi padre. Estaba tan nerviosa que vomité antes de ir a la escuela. Pero tuve una reunión con el consajero que fue muy agradable. Le dije que sabía lo ridículo y arrogante que sonaba decir que yo era demasiado guapa pero ella dijo que no era ridículo en absoluto. También dijo que juntas podríamos encontrar formas para que me sintiera más cómoda siendo yo misma y para volver a encaminar mi trabajo escolar. Pero podría ser un proceso largo. Las cosas están mejorando lentamente. He aprendido cómo manejar mi ansiedad y cómo responder mejor a los comentarios que me hacen sentir incómoda. Incluso me uní al Club de Ciencias en la escuela y estoy haciendo algunos amigos allí. Tengo un largo camino por recorrer antes de descubrir cómo ser feliz conmigo misma. Pero las cosas están mejorando.